El director general del PIT, Alfredo Sánchez, ha mostrado su satisfacción por la próxima finalización de estas obras y la puesta en marcha del motor del parque, al que se ha bautizado como Pitágoras. Allí se trasladarán algunas de las veteranas empresas que ya acoge la sede científica de la Tecnópolis, situada en el campus de la Universidad de Almería, si bien también contará con algunas nuevas en esta primera ocupación. El edificio de la Alquían dispone de distintos espacios de oficinas y laboratorios destinados a emprendedores, pequeñas y medianas empresas y grandes compañías. Así, según ha destacado Sánchez, existen más de 5.000 metros cuadrados de superficie adaptables a disposición de los empresarios, quienes contarán también con un auditorio de 240 butacas y salas de reuniones de diferentes dimensiones, servicio de recepción centralizado y seguridad interior y periférica, entre otras prestaciones. Hay posibilidad de hacer muchas combinaciones tanto para grandes empresas como para puestos individuales, ha señalado el director del parque, quien ha explicado que la oferta de espacios del edificio se ha trasladado primero a la provincia de Almería, dado que el 90% de las empresas de los parques tecnológicos son de carácter local. Con esto ha mostrado sus expectativas de que el edificio albergue a numerosas sociedades para comenzar a estimular la vida en el parque.